www.feyyaz.com ¡Gol! No Qatar, el goleiro lleva gol en 10 segundos después de una falha grotesca. El goleiro, el goleiro, el goleiro, el goleiro. Neste lance, el goleiro de Boa Vista intenta segurar cruzamento y protagoniza un lance bizarro. El goleiro, el goleiro, el goleiro. En el día 16 de septiembre de 2021, el goleiro de Galatasaray cometió uno de los errores más bizarros ya hecho por un goleiro. Just an extraordinary mistake from Thomas Dracogic. No juego entre Haití y Qatar, el goleiro Josué Tuverg comete un error ridículo después de intentar dominar la bola. La France, two centre-backs being good tonight for 88. Oh no, look out. What a mistake. Can you believe that happened? Oh my word. Josué Estoubá. Noooo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, safe! ¡I thought it was! ¡It's Doppelkamp! ¡Oh, what a disastrous goal that is for Freiburg! ¡Oh, it's Doppelkamp pulls Panabón right back in this! ¡He gets the pass! ¡And he has the shot! ¡It's in! ¡Oh, the goalkeeper has had an absolute goalkeeper! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Qué momento! ¡Mun a una una! ¡Gracias! Cuando se va a la mano, eso es lo que está presionado, lo que está en el fútbol de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!